¡Vuelve el fútbol! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vuelve el fútbol, señoras y señores! Y aquí os traigo la previa del Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. He de decir que iba a hacer antes la del Real Madrid, pero como todavía no han colgado la convocatoria y tal, pues digo, bueno, voy a hacer primero el Atlético de Madrid-Barça, que iba a hacer un JGC News, pero como tampoco hay noticia muy, muy, muy relevante, digo, como tengo ahora mismo unos asuntos personales, he de decir, bueno, personales, tengo que ayudar a mi madre, ¿vale? Porque me pide ayuda, entonces yo, como buen hijo, tengo que ayudar a mi madre. Entonces digo, mira, voy a hacer como las noticias más relevantes son vinculadas a estos partidos y lo más importante es el fútbol, voy a vincular el JGC News también a las previa, es decir, cositas que son alrededor del FC Barcelona, pues las voy a incluir en esta previa, la del Real Madrid, que la haré más tarde, pues también comentaría si hay alguna noticia importante del Real Madrid y esta noche os cito a todos para que estemos aquí en directo para reaccionar y ver, bueno, ver, escuchar la rueda de prensa de Koeman y de Zidane, ¿vale? Para el partido, los partidos de mañana que los dos, tanto el Real Madrid como el Barça, juegan mañana. Datos que tenéis que saber de este partido son los horarios confirmados, ¿vale? Horarios confirmados, en el caso del Barcelona Real Sociedad, de la 19ª jornada de Liga, se jugará el 16 de diciembre a las 9 de la noche hora española y el Real Madrid Athletic, que se juega el día 15 a las 10 de la noche hora española. ¿Por qué se adelantan estos partidos? Porque es debido, es debido a la participación de estos cuatro equipos en enero en la Supercopa de España, ¿vale? Si mal no me equivoco. Luego, el resto de jornadas del Barça se enfrentará al Levante el día 13 de diciembre en el Camp Nou. A las 9, en la jornada 14, en Mestalla, día 19, a las 4 y cuarto. Mira, mira, si hay fútbol, ¿eh? Porque luego, tres días después de este partido de Mestalla, jornada 15, irá el Barça al campo de la Valladolid para jugar el martes a las 10 de la noche hora española. Fijaos la de fútbol que tenemos aquí y todos estos partidos, aquí los vamos a narrar, ¿eh? Aquí los vamos a narrar, todos los partidos del Real Madrid y todos los partidos del Barça, obligatoriamente aquí van a ser narrados y reaccionados aquí en Jota que hace la I, ¿vale? Otro dato, Messi con el partido de mañana cumplirá 800 partidos como azulgrana. Si queréis felicitarlo vosotros, aficionados culés en la caja de los comentarios, le podéis felicitar, evidentemente, no creo que os lea, pero a lo mejor le pega un chispazo universal a Messi. Ay, me están felicitando por este sitio. Es un chispazo, ¿no? Una especie de sentido arácnido, ¿no? En fin, señoras y señores, vamos al lío. Señoras y señores, porque realmente también estamos hablando de que Coutinho ha recibido la alta médica, ¿eh? Y seguramente estará en la convocatoria, no sé si como titular o no, aunque lo probable puede ser que lo pongan, ¿eh? En la animación probable que veo por internet subido. Vamos a analizar primero la clasificación Real Sociedad Líder en solitario con 20 puntos, le sigue el Villarreal en el segundo lugar. Atlético de Madrid en tercer lugar, cuidado, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid es el único equipo que no ha perdido ni un solo partido en Liga. El único equipo que es invicto, ¿no? Un invicto, que nunca lo han ganado, vamos, ¿no? Eh, 17 puntos a 3 puntos del líder, pero con 2 partidos menos. Esto el Atlético de Madrid, fijaos, ¿eh? Real Madrid le sigue en el cuarto lugar, con un partido menos, le sigue el Granada, Cádiz, Betis, el octavo, el Barça, con 2 partidos menos, pero con 11 puntos, ojito, ¿eh? Le sigue el Valencia, Getafe, Elche, Sevilla, Osasuna, Athletic Club, a la vez, Eibar, Celta, y luego ya en puestos de descenso, Levante, Valladolid y Huesca, ojito, ¿eh? Fijaos incluso en esos detalles, 17 goles a favor, el Atlético de Madrid, 2 en contra, ¿no? Si veo por aquí, puede ser. Y luego el Barça, 15 a favor, 8 en contra. Puede ser que me equivoco o no me equivoco. En fin, señoras y señores, un partido que va a ser atractivo, ya sabemos que no puede jugar Luis Suárez, el cual le iba a dar mucho morbo a este encuentro, pero bueno, el Barça y otra vez positivo, así que tendrá que ver el partido desde su casa, pues animando en esta ocasión al Atlético de Madrid, o animará Messi. Esto quiero que me dejes la caja en los comentarios qué hará Suárez. Los horarios, os los pongo. En Sudamérica, a primera hora de la tarde, en diferentes canales, ESPN, Sky Sports, Benesports, ¿vale? Aquí lo que podéis hacer es darle al pausa, localizar vuestro país y darle, pues, informaros de la hora y el canal. Pero aunque yo os muestre esto, quiero que sepáis que espero que estéis conmigo en España a las 9 de la noche, hora española. Quiero que estéis aquí conmigo, ¿vale? Porque quiero reaccionar y narrar el partido con vosotros en directo, porque hace tiempo que no tenemos liga y hace tiempo que no hago un directo apoteósico, ¿no? Entonces quiero toda vuestra energía, todo vuestro equipo para que sea un directo devastador y que veamos un partidazo como es el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona en el Wanda, ¿vale? Por cierto, Coutinho se salió mucho en el Wanda la última vez que jugó, ¿eh? Vamos a ver, señores y señores, ahora la convocatoria. En fin, como os dije, en las alineaciones probables sí que sale que va a entrar Coutinho. Y por parte del Atlético de Madrid, Oblak en portería, José Jiménez, Mario Hermoso, Savic Trippier en defensa, Correa, Ferreira Carrasco, Coque, Marcos Llorente, Saúl Liguez y arriba Joao Félix. Es la alineación probable del Atlético de Madrid. Por parte del Barça va a jugar Ter Stegen en portería, Jordi Alba Lenglet, Pique, Sergi Roberto, Coutinho, De Jong Pjanic y luego arriba Dembélé, Griezmann, Messi. Luego ya está mi pronóstico oficial, mi pronóstico oficial. Y voy a decir una cosa. Resultadito. Gafitas, ¿eh? Cero a cero. Este partido acaba sin goles. Es un partido, son partidos de mierda, los partidos que son sin goles, pero este partido acabará sin goles, ¿vale? Así es como son, ¿eh? El Barça que lo va a intentar. El Atlético de Madrid cuando se encierra es muy complicado entrarle. Entonces yo creo que al final este partido va a acabar a cerdo, ¿eh? Cerdo a cerdo y tiro porque me toca, ¿vale? Ahora que os haré vuestra opinión en la caja de los comentarios. Si hay alguna noticia interesante, relevante, lo comentaré fuera de casa. Voy a ayudar a mi madre que está siendo muy pesadita. No sé si es urgente, ¿no? Pero bueno, voy a ayudar a mi madre ahora, ¿vale? Y luego más tarde, Real Madrid-Villarreal. Vamos a hacer también la previa. Y luego esta noche, insisto, Rueda de Prensa, Koeman y Zidane, ¿vale? No os perdáis los vídeos. Suscríbete. Mañana fútbol a todo dar. Y nos vemos en el siguiente. Y un like si te ha gustado este vídeo. Que los likes son importantísimos, ¿eh? Un like. ¡Chao!